Secretario General de UDAP, tiene muchas cosas para contarnos. Sí, hay novedades. Entre ellos, el aniversario también del gremio, así que vamos a preguntarle. Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días. María Tapias y Jorge Pereira los saludan en el diario 35. Hola María, Jorge, buen día. Buen día para ustedes. Muy bien. ¿Cómo anda, Luis? ¿Bien? Muy bien, por lo menos. Qué lindo. Sí, sí, la verdad que amaneció bastante fresca la mañana. Hay que abrigarse bastante, Luis, en estos días. Bueno, Luis, el Ministerio de Educación había confirmado un calendario de reuniones con ustedes, justamente con los gremios paritarios, para saber cómo avanza la presencialidad y cómo se van a desarrollar las actividades posteriores, entonces, en la provincia. ¿Este viernes hay reunión nuevamente? Bueno, no, está prevista para la semana que viene. En realidad, algo que nosotros estamos trabajando ahora es en un documento que tiene que ver con la negociación colectiva, es el proceso de titularización que justamente vamos a cerrar con el Ministerio de Educación, donde, bueno, vamos a abarcar sectores importantes que, por primera vez, vamos a poder hacerlo, sobre todo con los profesionales de gabinetes técnicos interdisciplinarios, que se vienen desarrollando, se vienen desempeñando en diversas áreas dentro del sistema educativo y que, lógicamente, requieren de consolidar o confirmarse sus cargos. Es por ello que, bueno, ese es el tema fundamental de las convocatorias para resolver. Pero no queda exento discutir los temas que tienen que ver con la presencialidad cuidada y voluntaria para los alumnos que se viene desarrollando en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Claro. Ustedes se venían reuniendo todos los viernes para ver cómo estaba justamente el tema de los contagios. ¿Mañana va a haber reunión o pasó para el próximo? No, para el martes. Para el martes, claro. Bien, Luis, escuche, ¿cómo serían, cómo han analizado, cómo han evaluado ustedes estos números de estas prácticamente ya dos semanas? Porque hoy día ya estamos al finalizar de esta segunda semana de la voluntariedad. Bien. En principio decirles que, bueno, estamos preocupados con un tema que es central, que justamente tiene que ver con, hay 6.000 chicos en algunos de los niveles que están y otros tantos en otros niveles que no están asistiendo. Es decir, son chicos que no conocemos si están estudiando o no. No sabemos cuál es la decisión real que adoptó el papá en su momento, si va a asistir a la presencialidad o a la no presencialidad. En ese sentido, hay un programa a acompañar que se ha creado fundamentalmente para tratar de localizar y conocer los motivos de su ausencia en el sistema. Entonces, bueno, esa es una de las tareas que se están dando. Después, hay un relemamiento que se da diariamente conforme a los turnos y estamos encontrando que hay una oscilación en un presentismo, digo, en lo que es la gestión estatal, que oscila entre el 35, 36, 37 más o menos, digo, en un porcentaje de presentismo. Mientras tanto, en el sector privado está sobre el 65 aproximadamente. Es decir, son números que resultan de la sumatoria y resultan del porcentual del 7 de junio a la fecha. En ese sentido, decirle que, bueno, por eso se determinó fundamentalmente este tema de la presencialidad voluntaria, teniendo en cuenta, esta es una decisión del gobierno que tomó, teniendo en cuenta que los informes que tenía el gobierno arrojaba de que un número importante de chicos no iban a asistir. Y el gobierno tiene la responsabilidad, ¿no?, de garantizar la educación a todos los chicos desde la escalita de cuatro hasta el sexto de la escuela secundaria orientada y hasta los séptimos de la agropecuaria y técnica. Entonces, tomó esa decisión también de proteger a aquellos que, en razón a la decisión voluntaria de los padres, decidió no enviar a los chicos. Entonces, en ese formato, no tenían alternativas para poder seguir estudiando a la par de aquellos que sí asisten a los establecimientos educativos. Claro, claro, sí. Y entonces, Luis, queda una semana más para determinar esta situación voluntaria de los papás para que los chicos asistan. ¿Qué va a pasar después? Porque tengamos en cuenta que todavía no se ha determinado nada sobre el mes de julio. Nosotros vamos a tomar decisiones, ya creo que son, la semana que viene, habrá decisiones importantes dentro del sistema. Nosotros tenemos que evaluar el escenario epidemiológico porque el problema de la pandemia es un tema de salud pública que, lógicamente, atraviesa educación y atraviesa todos los sectores de la sociedad. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver que estamos en una etapa donde el frío asemella y trae como consecuencia, lógicamente, agravar la situación del COVID a partir de las enfermedades respiratorias, por sobre todas las cosas, que son propias de invierno. Tenemos que ver para el mes de julio si los establecimientos educativos todos están garantizados con la calefacción, la leña, la electricidad, porque en honor de la verdad estamos en un país del tercer mundo, no estamos en el primer mundo. Entonces, todavía hay instituciones que tienen, digo, estufas a leña o, en todo caso, usan el gas o la estufa corriente o electricidad. Entonces, bueno, tenemos que también trabajar sobre los índices y valores que se van dando dentro del sistema educativo. No nos olvidemos que los contagios no se dieron desde adentro de la escuela hacia afuera, sino fueron de afuera hacia adentro. Exacto, sí. Y donde se dio, se disparó, lógicamente, el protocolo. Ahora, el protocolo es una de las medidas que funcionó muy bien en el sector, entendiendo que se trata de uno de los sectores más numerosos. Estamos hablando de 240.000 alumnos, estamos hablando de 18.664 docentes, estamos hablando de 2.500 no docentes. Y entonces, bueno, en ese sentido, en educación, bueno, ha habido, digo, de la mano de los docentes, de la mano de los directivos, digo, generar, digo, una estrategia importante donde podría haber sido mucho peor, pero creo que este es el reconocimiento para ellos en razón de que si no hubo más contagio y demás, pues porque la dedicación que prestaron los compañeros fue extrema, máxima, en el marco de un protocolo. Pero bueno, tenemos que decidir. Sí. Y las decisiones las tienen que tomar las autoridades de gobierno, los gremios, y tenemos que tomar las mejores, porque creo que estamos en una... No hay una pendiente descendente, no se está descendiendo, digo, no se está bajando, no se está planando la curva. Estamos en valores altos y creo que debemos buscar una alternativa desde nuestro sector que pueda ayudar, entendiendo que también hay contagios de chicos, que pueda ayudar a resolver esta problemática. Creo que hay una luz hacia adelante en el ámbito nacional y por qué no provincial. Entonces, tenemos que ser también partícipes de decisiones, que no sea el tiempo que tome decisiones por nosotros, porque pueden ser, digo, decisiones que no sean las más acertadas. Tenemos que ser nosotros. Tengo mucha confianza en que van a ser las mejores, que se van a tomar a partir del mes de... A ver, la semana próxima, para ver qué va a suceder con el mes de julio, si se adelanta, si se prolonga. Pero eso es una cuestión que se va a resolver poniendo en valor todo lo que estoy manifestando y poder tomar una definición en favor de la vida, en favor de nuestros chicos y de nuestros compañeros. Luis, usted hizo hincapié de que muchos de los establecimientos escolares no están en condiciones justamente de soportar las bajas temperaturas. Teníamos referencias, por ejemplo, en un par de escuelas en Chimbas, donde no tienen sed de gas y tampoco tienen estufa. ¿Esto puede permitir o puede obligar de alguna manera a adelantar las vacaciones? Mire, todo lo que pueda sumar, digo, para que el frío, el estado de los edificios, la enfermedad respiratoria, el COVID, los contagios, es decir, las tasas de mortalidad y demás, son todos elementos a considerar. Todo eso se tiene que poner en valor para tomar una decisión. Pero para ello necesitamos salud pública que nos dé una información precisa, arquitectura, ministerio de educación, los gremios, es decir, nosotros sabemos cuál es la demanda hoy por hoy de los docentes. Yo les, por ejemplo, en el departamento de Valle Fértil en este momento se determinó a través del Consejo Deliberante de la Municipalidad, de la policía, es decir, seguridad, de educación, a través de los directores, a través de los supervisores, que el día lunes, como es feriado, no hay actividades. Pero el día martes se comienza con una desinfección que va a durar por tres días. Marte, miércoles y jueves. Y el día viernes es un día de ventilación, de aireado y demás. Es decir, que hay una semana de pausa, de no asistencia, que justamente tiene que ver con el escenario epidemiológico del departamento. Amerita que se tome esa decisión, por eso las autoridades del departamento lo han hecho. Así que no todos los departamentos están en las mismas condiciones. Pero bueno, digo, esto también hay que considerarlo, ¿no? Bien. Bien, Luis, ¿van a tener en cuenta ustedes también el reclamo, no solamente de los papás, sino también de muchos docentes, de ver cómo se pueden mejorar las situaciones edilicias en las escuelas y que puedan contar con esta calefacción que está faltando y mucho en la provincia? Mire, esto arranca como un hecho histórico. El tema de los edificios, yo recién le dije, estamos hablando de un país que tiene establecimiento educativo del tercer mundo. Hay establecimientos que tienen más de 150 años. Entonces, bueno, nosotros tenemos que pensar que es global, no es un tema específico de la provincia de San Juan. Que hay que mejorar el presupuesto asignado a salud pública, asignado a seguridad y asignado, obviamente, educación. Estoy con mucha expectativa y esperanza de que este año se pueda revertir el tema del presupuesto asignado a educación y creo que el Congreso de la Nación va a poder definir ocho puntos del Producto Bruto para educación. Y esto trae, dejado, no solo la mejora y el mantenimiento, sino empezar a construir nuevos establecimientos educativos que se dejaron de construir, que en una etapa de no hace mucho tiempo se pudo construir más de 2.200 establecimientos educativos, pero que después pasó un lapso donde no hubo construcción de edificios con fondos nacionales. Y entonces, las provincias necesitamos que haya, no solamente porque la ley de educación así lo exige, para poder transformar escuelas de jornada simple en escuelas de jornada completa, pero necesitan su edificio personal particular, digo, para cada nivel, para cada modalidad, sino también, digo, para poder mejorar las condiciones donde los chicos tengan, digo, establecimientos, igual que los docentes, dignos donde se pueda enseñar y donde se pueda aprender, ¿no? Bien. Acá de nosotros, Luis, le cuento que hay una escuela secundaria muy conocida en Capital, ahí, Avenida Rioja y Santa Fe, que los chicos en el primer año están indo comprasados del frío que está pasando. Sí. No le escuché bien. En una escuela secundaria de Capital, ahí, Avenida Rioja, entre Tucumán y Santa Fe, los chicos de primer año están asistiendo con frasadas del frío que hace justamente en los cursos. Sí, claro. A ver, bueno, cada uno ingeniará o buscará el ingenio para poder, digo, sobrellevar este tema. Imagínense lo que debe ser, por ejemplo, una escuela en Angualasto. Sí, es difícil, ¿no? Es decir, imagínense lo que puede ser una escuela en Hualcamayo o en Sierra de Chávez o en lugares donde, bueno, las temperaturas de estos días han sido muy bajas, donde hay departamentos donde la nieve ha sido, digo, un nicho que, lógicamente, ha agravado la situación, pero bueno, evidentemente son situaciones muy delicadas que hay que contemplarlas el día 25 a los efectos de ver cómo vamos a seguir, cómo vamos a terminar junio, cómo vamos a empezar julio y cómo lo vamos a terminar a julio. Después del día 25 a agosto. Pero por amor, creo que para no adelantarnos, entendiendo la incertidumbre en la que estamos, no adelantarnos, digo, a los hechos porque estamos viviendo el día a día. Y entonces, bueno, creo que falta poco para poder sentarnos a discutir y poner en valores lo que nos está sucediendo en el país y sobre todo lo que sucede en nuestra provincia. Luis, leímos por ahí que a lo mejor existe la posibilidad de pedirle al gobierno que adelante el 7% del aumento en paritarias que estaba previsto para octubre. Lo que decían más adelante, ¿es cierta la información, Luis? Bueno, en principio me quedo con esa parte que viene planteando. Es decir, las estrategias que se dan, digo, siempre suceden. Por algún lado surgen las preguntas, alguien la impulsó, alguien... O la necesidad misma uno la puede advertir. Lo cierto es que nosotros tenemos que evaluar, porque tenemos homologado en el acta del mes de febrero cuando cerramos salario, que en julio nos sentábamos a discutir para evaluar cómo fue el primer semestre y qué pasa con el segundo. Nosotros tenemos en cuenta que a este momento haber tenido 4.3 en el mes de abril, 3.3 en el mes de mayo, un acumulado de 21.3, bueno, es necesario poner también esto a discusión. Tenemos que ver cómo vamos a llegar al mes de julio, que nos falta un mes, cuál es el porcentaje de la inflación en el primer semestre generado o otorgado por la medición de INDEC Nación, para luego poder sentarnos a discutir la estrategia, no solamente cómo llegamos, sino cómo seguimos. Porque hay una frase que es la que yo tomo como marco. En el año 2021, el salario le debe ganar sí o sí a la inflación. Ese es el marco en donde tenemos que discutir. Y entonces, podrá ser en julio, podrá ser en septiembre, podrá ser en octubre. Esa es una decisión que se toma poniendo en valores. No quiero ser irresponsable de plantear un número ahora o decir una posición que la debemos evaluar en su momento, cuando hay predisposición del gobierno, cuando hay, sobre todo, que consensuar con el resto de los otros sindicatos. Pero de todas maneras, los números son los que cantan. Y son los que vamos a poner sobre la mesa y evaluar en su momento, ¿no? Bien. Bien, Luis. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está con un día bastante agitado y que tienen un mes lleno de festejos también. Vamos a estar en comunicación pronto, entonces, para que nos cuente cómo está pasando el aniversario el gremio UDAP. Bueno, primero decirles que muy bien, que estamos progresando y después, bueno, en alguna otra nota podemos extendernos. Pero sí ha sido un año dentro de la pandemia. Hace 10 días hemos cumplido dos años de gestión y hemos hecho muchas cosas importantes por nuestra institución. Bueno, se pueden ver, se pueden tocar, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con honestidad por sobre todas las cosas, buscando credibilidad por sobre todo. Y, bueno, agradecerles a ustedes porque siempre están, agradecerles al medio porque nos da la posibilidad de llegar a toda la comunidad, sobre todo, docente y, lógicamente, bueno, tratando de seguir ganando derechos en favor de ellos porque nuestra institución es un gremio por sobre todas las cosas. Y queremos que las cosas sigan mejorando en favor del sistema, ¿no? Bien. Bueno, Luis, que tenga buen día. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Buenos días. Bien. Allí pasaba entonces Luis Lucero, Secretario General de UDAP, explicándonos y dando luz sobre algunos temas. Por ejemplo, el día viernes entonces la respuesta, o sea, la reunión que estaba pasando...